Hoy quiero hablarles de un cacao que me encanta y es perfecto para usar en todas las recetas. Cacao Hunters, fabricado con el cacao que se siembra en la Sierra Nevada de Santa Marta por la comunidad de Aruaca. Junto a Carulla queremos mostrarles la magia y esencia única que guarda el cacao, un producto originario de América y en Colombia son estas comunidades indígenas, los Aruacos, quienes durante siglos han salido adelante trabajando. Esta es una marca con sello paisana, es decir que sus productos son elaborados por víctimas del conflicto que día a día construyen paz en el campo colombiano. Los invito a que juntos y juntas cosechemos país apoyando a Cacao Hunters, ya que por cada compra que hagas de estos chocolates, Carulla donará el 5% de estas ventas a la comunidad de Aruacos en la Sierra Nevada. Gracias por ver el video.